La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y Bala Radio Podcast Siempre Nieves, buenas tardes Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de saludarte en antena también Sí, yo encantada de que podamos retomar de vez en cuando cuando el jefe descansa Eso es, nuestras charlas Que podamos retomar lo nuestro Oye, y es primera de mayo, que es una fecha preciosa para mí, vaya Y que pide a gritos que nos cuentes el origen de la reivindicación de hoy Sí, pero tú, lo cuento, pero tú lo conoces de sobra A ver, a ver, no todo, no todo Sí, sí, a ver, no hay comienzo de mayo sin manifestación en casi todo el mundo Pero fíjate ya, esto me refiero con que lo conoces bien Salvo, curiosamente, en Estados Unidos Que es el lugar donde se produjo el acontecido Que dio lugar a la reivindicación del primero de mayo Los yanquis celebran el día del trabajo No de los trabajadores Porque eso suena demasiado de izquierdas Los trabajadores son de izquierdas, el trabajo no Ya lo contaste tú hace un par de años En esa sección maravillosa que te inventaste En la ventana del mundo Menuda memoria Sí, porque para llevar el control de los temas Tengo que apuntármelo todo Y me acuerdo perfectamente Que hicisteis esa rueda de corresponsales Contando cómo era la cultura del trabajo Pues lo que no me acuerdo Pues sí, era en Oslo, en tal, en cual Entonces por eso me acuerdo muy bien Y ya contaste que en Estados Unidos El día del trabajo Es el primer lunes de septiembre Los muy cínicos lo que conmemoran, dicen Es la aportación de los trabajadores al país Porque claro, cómo van a celebrar a los trabajadores El primero de mayo Si se conmemora precisamente que Estados Unidos Se cargó a varios trabajadores Por pedir que, hombre A lo mejor aportar un poco menos al país Estaría bien, porque es que estaban reventados El Día Internacional de los Trabajadores Tiene sus orígenes 138 años atrás Cuando el 1 de mayo de 1886 Las organizaciones sindicales de Estados Unidos Convocaron una huelga general Para que se cumplieran las 8 horas de trabajo Que estipulaba la ley Y que los empresarios se pasaban por el forro directamente El lema de aquella primera manifestación fue 8 horas de trabajo 8 horas de descanso 8 horas de educación Pobreros que solo reivindicaban La aplicación de una ley federal Que ya existía Y que precisamente señalaba eso Una jornada laboral de 8 horas Efectivamente, sí Y que no cumplía ni Dios Nadie Porque hecha la ley Echa la trampa Esa ley federal Afectaba a obreros Artesanos y jornaleros Pero la mayoría de los empresarios Aunque pretendían hacer ver Que cumplían con esas 8 horas laborales Añadían una letra pequeñita Muy pequeñita Que obligaba a los obreros A trabajar 14 o 16 horas Si la empresa los requería Por algo especial O por circunstancias extraordinarias Oye, no te lo vas a creer Todos los días Todos Había algo especial o extraordinario Que extraña coincidencia Que extraña coincidencia, sí Los trabajadores se inflaron Especialmente los de Chicago Donde se sufrían condiciones laborales durísimas En concreto Se inflaron además Los de la empresa McCormick Que continuaron con la huelga Durante los siguientes días Al primero de mayo Y que acabaron masacrados Por la policía Cinco de ellos Fueron ejecutados Meses después Además tras una pantomima De juicio Y la prensa Como en tantas ocasiones En vez de vigilar al poder Pues ahí Protegiendo al poder Los periódicos Llamaban a los trabajadores Que reclamaban Mejores condiciones laborales Los llamaban Lunáticos antipatriotas Rufianes rojos comunistas Truanes Brutos asesinos O sea, tú reivindicas Tu derecho al descanso Eres un comunista Eres un comunista Sí, sí Pasados tres años De aquellos sucesos La segunda internacional socialista La de 1889 Instituyó el primero de mayo Como jornada Para perpetuar la memoria De aquellos trabajadores Y bueno Pues ya está Desde entonces Hasta hoy Hasta hoy Esto en Estados Unidos Pero en España Nieves ¿Cuándo empieza a celebrarse El primero de mayo? ¿Cuándo es el primer primero de mayo? El primer primero de mayo Sí Pues a la vez que en Europa Prácticamente Al año siguiente de la decisión De la internacional socialista Pues ya estaban los obreros En la calle Ya habían salido otras veces Pero digamos que un poco De forma oficial Pues aunque en el 89 También salieron Pero oficialmente En 1890 Las condiciones laborales En España Eran durísimas Salarios de miseria Trabajo infantil Jornadas de 15 Y de 16 horas Las reivindicaciones No se dirigían Además a los patronos Sino al Estado Para que fuera el Estado El que legislara El que obligara Que se cumplieran Por eso todas las manifestaciones De aquel primero de mayo De 1890 En todos los puntos de España Y en Europa Siguieron la misma hoja de ruta Era un recorrido Por las ciudades O los pueblos Y luego se le entregaba A la autoridad De cada lugar Un escrito Con los derechos Que se reclamaban Y ojo Que no era fiesta El uno de mayo No era fiesta Era un día Que había que hacer huelga Para manifestarse Que así además Tenía más mérito Pablo Iglesias Por ejemplo Encabezó en Madrid Una manifestación De 30.000 personas En ciudades como Linares En Jaén Allí alucinaron Esperaban 2.000 o 3.000 Y se manifestaron 14.000 personas Y en Málaga Otros 14.000 obreros Salieron a la calle Pues a esta respuesta De los obreros A esta respuesta Hasta las manifestaciones Del primero de mayo Supongo que los patronos Los empresarios Bien bien No se lo tomaron No 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 Se lo tomaron fatal Imagino Se lo tomaron fatal Pero contaban Pero contaban con una gran ventaja Tenían de su lado A las autoridades Y a la guardia civil Ya Que fueron bastante bestias Los guardias civiles Fueron muy bestias Reprimiendo el movimiento obrero Eso lo llevan En su debe Vamos a contar Dos casos concretos Para no hablar así De mucha generalidad Venga A ver Dos casos concretos En Málaga capital Y en Alcalá de los Gazules En Cádiz Para saber lo caro Que se ha pagado Conseguir derechos En Málaga Hay una calle Muy principal Que antes de ser calle Fue un señor Que es la calle Larios Claro La calle Larios La del segundo Márquez de Larios Es un señor Que además de ser Un empresario Super rico Su único mérito Fue ser un explotador La calle se llama así Porque pagó su construcción Y pidió que pusieran su nombre Ese es el mérito Que tiene este tipo Este señor Tenía muchas empresas Pero había dos importantes Dos textiles Con cinco mil empleados Y bueno Empleados en condiciones laborales Lamentables Las tejedoras De las empresas Del señor Larios Trabajaban catorce horas En los días previos A aquel primero de mayo De 1890 Fue allí a Málaga Pablo Iglesias Y allí estuvo Con un líder obrero De Málaga Que se llamaba Rafael Salinas Y entre ellos dos Fueron los que movilizaron A la huelga A catorce mil malagueños Los obreros malagueños Estaban tan unidos Y tan dispuestos Que antes de la manifestación Hubo empresas Que ya redujeron La jornada laboral A nueve horas Porque sabían Que iba a haber Una movida gorda En la ciudad Pero cuando el señor Con nombre de calle Se enteró De que las tejedoras Iban a ir a la huelga Amenazó con despedirlas A todas Y aquel primero de mayo Trabajaron las pobres Sus catorce horas Pues pese a que Faltaran muchos De los cinco mil Obreros y obreras De las fábricas De larios Catorce mil manifestantes Ya eran Manifestantes Para finales Del siglo XIX Fíjate Pues eso era Por eso sorprendió mucho Y eso que faltaron Los de los de los larios Las empresas de los larios Eran muchísimos Y no solo fue un éxito Aquel primer Primero de mayo Y no solo en Málaga Sino en la provincia En Antequera Por ejemplo Se manifestaron Cinco mil jornaleros Y hubo dos días más De manifestaciones El 2 y el 3 de mayo Manifestaciones a las que Se fueron sumando Trabajadores municipales Sirvientes de los cortijos Y de otras fábricas Textiles Que había por allí Había una fábrica De valletas Por allí Por la zona Que se sumaron todos A la huelga Por supuesto Pues ni que decir Tiene Hubo represalias El líder obrero Que he citado antes Rafael Salinas Fue hostigado Y perseguido Por presiones De los larios Hasta tener que huir A Brasil Porque ese señor Que insisto Tiene nombre de calle No solo no la merece Es que era mala gente Despidió a los cabecillas De las agrupaciones obreras Que eran legales Agrupaciones obreras legales Constituidas Y ya no se volvía Dio la orden De que no se volviera A contratar A ningún familiar De cada obrero despedido O sea A ver Que le quiten la calle A ese tipo Empresario explotador A tal larios Yo que le podían llamar calle Calle de los cruceros Calle de los cruceristas Que la vida te dé Lo que puedas aguantar Y que comprendas ahora Que siempre devuelve el golpe al mar Y sientas que te han usado Y sufras sin remedio Y que si es perra la vida Se ensañe y continúa un poco más A ver Esa es la primera historia De la historia del movimiento obrero En Málaga En la calle De la calle Larios Pero había otra historia La de Alcalá de los Gazules Sí La otra Esta 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 historia es anterior A las huelgas De aquel primer Primero de mayo Esta historia es de cuando Los obreros estaban despertando Y organizándose Porque es que ya no les cabía Una hora más de trabajo En el cuerpo De explotación Sí, sí Era ya Pero tres años antes En 1887 Cuando se formaron Las primeras agrupaciones Obreras y socialistas No la de Felipe González No, las serias Bueno, pues entre las más activas Estuvo la de Alcalá de los Gazules En Cádiz Porque en el campo La precariedad laboral Y la miseria Eran ya, bueno Insoportables La Guardia Civil Estuvo al servicio De empresarios en las ciudades Pero en el campo Estuvo a las órdenes Pues del señorito Alcaldes de pueblos Y caciques Tenían el brazo armado De la Benemérita Para hostigar A los líderes obreros Y a las agrupaciones Que estaban legalmente constituidas Bueno En Alcalá de los Gazules La Guardia Civil Sin orden judicial Simplemente porque Se lo ordenó el alcalde Un día Detuvo a todos Los líderes obreros Sin que hubieran hecho nada Simplemente entraron En su casa Y los detuvieron Los encadenaron Y los llevaron A que les tomara declaración El juez de Grazalema El juez estaba A 24 kilómetros En aquel Sí En aquel 1887 Pues estaba A dos jornadas De camino Porque no Hombre Evidentemente No los llevaban En coche Pero si no habían hecho nada ¿Qué declaraciones Iban a tomar? Ahí estaba Ese fue el truco La Guardia Civil En vez de llevar A los detenidos Por el camino normal A Grazalema Insisto 124 kilómetros Los llevaron Encadenados Y esposados Por Medina Sidonia Chiclana San Fernando Puerto Real El puerto de Santa María Jerez Arcos Las cabezas de San Juan Vuelta a Jerez Otra vez a pasar por Arcos Ubrique Y al final Grazalema Recorrieron 193 kilómetros En casi 15 días Cuando deberían haber tardado Dos Cuando comparecieron Ante el juez Reventados En condiciones deplorables Como no había ninguna acusación Y no habían hecho nada El juez les puso Inmediatamente en libertad Pidiéndoles disculpas Porque no había ninguna ley Que castigara El estar afiliado A un partido obrero La Guardia Civil El alcalde De Alcalá de los Gazules Y los caciques Sabían que eso era Lo que iba a ocurrir Eso iba a ser así Por eso aplicaron El castigo Que les salió del bolo Por su cuenta Hacerles recorrer 193 kilómetros Esposados Y encadenados Es decir El mal ya estaba hecho Esa es una técnica Que sigue utilizando La ultraderecha De este país El Partido Popular Gracias a Pseudoperiodistas Que hacen de voceros Y a la colaboración De magistrados y jueces A su buen servicio Aplican primero el castigo Porque saben que el delito No existe O sea Que el señalamiento A Begoña Gómez Está fabricado en el PP Da igual Van con ello Que las acusaciones A Mónica Oltra Eran mentira No importa Tres años hostigando Y ya la tienes destruida Aunque un juez Diga ahora Que no hay nada Que las 14 o 15 denuncias Del PP a Podemos Eran mentira Bueno Del PP o de quien sea Da igual Cuando el juez dijo Que no había delito Y que todo eran bulos Ya habían hecho el daño La técnica del PP Es la técnica nazi De Goebbels Una mentira Repetida mil veces Se convierte en una verdad Que la vida Te dé Lo que puedas aguantar Y que comprendas ahora Que siempre devuelve el golpe el mar Y sientas que te anusa Mios Concostrino Muchísimas gracias Gracias a ti Es otro placer Repetimos mañana Un beso Un besico Chao Marta Gracias Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita O la web de la SER